y tengo yo una información antes de que se cierre en sí en esta reunión esto va para todos, por favor tomar nota también es muy importante yo coordino la comisión de la mujer, la familia, el niñez, adulto mayor aquí en el consejo municipal y les avisamos también de parte de la oficina de la mujer de que si alguien en su comunidad está interesado para obtener una silla de rueda favor de acercarse en la dirección municipal de la mujer ya sería que venga la familia de la persona que necesita la silla de rueda y ahí pues se le pedirán sus datos y todo para hacer los trámites entonces necesitamos por favor alcaldes auxiliares, secretario de Cocodes observar en sus comunidades hay personas que quizás quieran salir pero ya no pueden caminar entonces es bueno que ustedes hagan hacer o pasar la información en sus comunidades si alguien está necesitado de sillas de rueda por favor de acercarse en la dirección municipal de la mujer para los datos que se necesitan muchas gracias, esa es la información que yo tengo hacia ustedes, esperamos contar verdad y que tengamos un buen número de personas necesitadas que en su momento se les va a proporcionar gratuitamente ya la silla de rueda entonces espero más información en la dirección municipal de la mujer muchas gracias gracias